El Baúl de la Salsa El Baúl de la Salsa El Baúl de la Salsa Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño, darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo, me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella DJ Gato, el maestro Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas en canarias Pero es como la espuma Que brota al rosar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Es que te amo Porque Dios te hizo tan bella Porque Dios te hizo tan bella Púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Tú no me negas tu amor, quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella Quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella Eres la estrella de amor Corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado en mil pedazos Buscándote 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 en mil pedazos Apiádate de mí Buscándote en mil pedazos 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 Este castigo injusto porque más Ten compasión te lo pido Porque me muero por volver contigo Háblate de mí, quítame ya Este castigo injusto porque más No ves que estoy indefenso Y es por falta de tus besos nada más DJ Gato, el maestro Días que te quería, que sin ti no lo perdería No lloro solo por llorar, quiera la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto No me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue el que me quedaba Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo con su mato blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Estoy pensando No, no Y no merece que lo piense Si quieras de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriceo No, no, no Que bueno Me confuego No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando Debes buscarte un nuevo amor Que sea todo un caballero Que tenga una profesión Sin problemas de dinero Sea amigo de tus amigos Simpatice con tus padres Y que nunca hable de más Que no pueda lastimarte Pero vida Me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca No hay que mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte Bajarte con un beso Una de ellas Alguien que te haga sentir Tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar Como yo No vas a encontrarlo Que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar De tanto amar De tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar Alguien que te haga vibrar Como yo No vas a encontrarlo Pero vida Te conozco desde siempre Y ahora tengo que decir Escúchame Puedes buscarte un nuevo Que no guarde sus problemas Que no sea como yo A la hora de la cena Que cuando muera de celos Él jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas en el alma DJ Gato El maestro